Y aquí arrancamos querida audiencia de Hágalo en Casa, un maravilloso episodio de Manualidades. Soy Julio Segrit y me alegra que se haya tomado el tiempo de ponerse al frente de su pantalla para acompañarme en esta hora de programa. Le aseguro que vamos a aprender un montón porque tenemos una invitada de lujo el día de hoy y quiero que de una vez se queden conectados conmigo a través de plataformas virtuales, de los cable operadores y por supuesto, uno de ellos, HV Multiplay. Quiero también destacarles las líneas telefónicas para que las tengan muy presentes. Llámenos al 651-4910 si se encuentra en la ciudad de Bogotá y al 018-112-960 si se encuentra a nivel nacional. También agradecerle a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de Facebook, nuestra plataforma Facebook, Hágalo en Casa, o a través de nuestro canal de YouTube buscándonos primero como canal antiestrés y paso seguido ahí sí colocando Hágalo en Casa. Les venía contando, mi querida audiencia, que tenemos una invitada maravillosa. Está desde la virtualidad, pero tiene una calidad impresionante. Ella se encuentra, bueno, desde Cali. Está muy a la expectativa. Hace rato no nos veíamos con esta maravillosa manualista y quiero que de una vez recibamos con un fuerte aplauso a nuestra querida Claudia Marmolejo. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por estar aquí todos los seguidores de Hágalo en Casa. Un placer volver a estar aquí con ustedes. Mi Claudita de mi corazón, ¿cómo está ese clima por allá en Cali? Ay, rarísimo. Hoy está haciendo un calor y dentro de un ratito nos tiran un mundo de agua, pero bueno, ahí vamos. Tranquila que si por allá llueve, por aquí no escampa. Cada vez también está loquísimo. Un día hace un sol picante, al otro día un aguacero que ni te cuento. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí desde la virtualidad, tú desde tu taller, desde tu casita, nosotros aquí desde el estudio en la ciudad de Bogotá, porque bueno, tenemos un programa preparado de lujo para nuestra audiencia de Hágalo en Casa que se hace presente a esta hora y me gustaría preguntarte antes de pensar cómo te ha ido, cómo va todo el proyecto Fantasilandia. Muy bien, gracias a Dios. Saliendo adelante, yo siempre digo que no nos debemos quejar porque hay salud, hay vida y ganas de seguir. Total, y de ahí para adelante todo es ganancia. Bueno, me alegra que tengas esa buena actitud, disposición y que tengas esas vibras tan altas. Cuéntanos, mi querida Claudita, cuál es el artículo, la manualidad del proyecto que nos traes aquí a nuestro programa. Pues las que siguen la página pudieron haber visto una foto ahí toda incógnita. Ajá, qué chévere. Dije que si querían saber qué eran, los esperaba hoy aquí en el programa, entonces espero que estén por aquí. Vamos a realizar la compañera de esta libreta. Esta libreta es una de las pequeñitas que hemos hecho aquí. Tenemos la libreta, pero esta libreta tiene una particularidad, la hicimos nosotras mismas, es totalmente hecha por nosotras. Las hojas las realizamos nosotras en la impresora de la casa. O sea que este va a ser un obsequio muy especial porque es totalmente hecho a mano. Genial. Entonces, si nosotros preguntamos, Claudita Marmolejo, ¿qué hace? ¿Te dedicas netamente a decorar libretas, encuadernación, a fabricarlas? ¿O también Fantasilandia comprende otras disciplinas? Fantasilandia es todo lo que nos podamos imaginar. Trabajamos el FOMI, que es nuestra especialidad, pero nos arriesgamos a cualquier material. Bueno, muy chévere y muy interesante. Y la invitación es a que de una vez se memoricen Fantasilandia, porque viene siendo el nombre de la empresa aquí de nuestra querida Claudia Marmolejo, invitada de hoy de Hágalo en Casa. Hablemos también de esos dos obsequios bien bonitos que amablemente nos trajiste a nuestro programa. Claro que sí. Este va a ser el obsequio, pues digamos que para una persona, bien sea aquí en Cali o a nivel nacional, que quiera que se la enviemos con mucho gusto, pero pues ya saben, la persona que la recibe se hace cargo del envío. Total. Listo, es un detalle muy especial, ya vieron, totalmente hecho por nosotros. Las hojas están impresas por este lado. Tienen cuadritos, pero con degradé en un color. Y aquí tienen el muñequito que nos hace alusión a nuestro aplique que vamos a realizar. Y es que vamos, este es uno de los obsequios. El otro obsequio vendrían siendo los moldes, si quieren los moldes, pero vamos a compartir. La idea es dar a conocer el talento, no solo el mío, sino de todas las personas que se presentan en el programa. Entonces, al compartir un video, estamos compartiendo todos los demás videos de todas las artesanas que han pasado por el programa. Claro que sí, eso viene siendo un efecto en cadena y me parece muy chévere eso que hiciste en tus plataformas, de generar la expectativa sobre el proyecto, porque eso le genera la curiosidad a la persona que te sigue, para que vea el programa y así mismo puedan ver más y más programas que hemos realizado, con antelación y de paso aprendan y conozcan más y más manualistas. Muy chévere por ese lado, mi querida Claudita. Ahí yo creo que ya quedó súper claro el tema. Producto terminado, este proyecto va a ser uno de los obsequios. Recuerde, si usted va a concursar y quiere hacerse a la libreta, debe tener en cuenta que si no se encuentra en la ciudad de Cali, debe costear este dinero del envío, súper normal. Y por el otro lado, si se quiere ganar los moldes, la invitación es a que comparta, Claudita. ¿Cuántos compartidos le ponemos a nuestra audiencia para que liberemos esos moldes y puedan llegar a muchísimas casas? Pues yo diría que 500 y no estoy pidiendo mucho, porque he visto transmisiones donde se hacen de mil para arriba, o sea que se puede. Bueno, dejaste la vara bajita, eso ahí toda alcahueta, Claudita, pero bueno, dejémoslos en 500 a ver si lo logramos. Yo voy a estar muy pendiente de las plataformas virtuales para este par de concursos. De igual manera, producción también me va a informar. ¿Qué deben hacer para ganarse el producto terminado? Muy sencillo. Se van al canal de YouTube o se dirigen a la plataforma de Facebook y emplean tres numerales muy sencillos. El primero viene siendo Tarde de Fomi en Ágalo en Casa, porque aquí nuestra manualista tiene como protagonista el Fomi, precisamente. El segundo numeral que van a emplear es Fantasilandia, para que lo tengan muy presente y se lo memoricen y luego empiecen a seguir a nuestra manualista, los o las que no lo siguen aún. Y el tercero que van a emplear es la ciudad o el pueblo, la región, desde la cual reportan la sintonía. Recuerde que es muy importante para nosotros ese dato, para de antemano poder saber a dónde se dirigirá este premio o este par de premios. Así que muy piloso los quiero. Y ahora sí, mi querida Claudita, luego de haber abierto el programa con mucho éxito, vámonos a mirar qué materiales nos pediste hoy. Listo. Bueno, libretica decorada bien elegante, bien bonita para grandes y chicos. Dice, Fomi color piel rosado, verde biche, color blanco. También nos pediste pinturas translúcidas, tono blanco, níspero, magenta, verde oliva y mantecado. Ok. Acrílicos blanco, color chocolate, magenta, unas tijeritas por aquí, pegamento por allá. Y finalmente, un cuaderno base para hacer la decoración. Estos materiales quedan en Facebook y quedan en Instagram. Hágalo en Casa Busca, así de sencillo y de fácil. Y va a tener este listado por si no lo alcanzó a anotar. Ahorita la invitación es a que esté muy pendiente, muy atento, porque Claudita Marmolejo en Hágalo en Casa va a comenzar a trabajar. Listo. Démosle a ver. Claro que sí. Bueno, aquí les voy a mostrar que el trabajo que vamos a realizar es totalmente artesanal. Aquí pueden ver que estamos realizando las hojas, así como lo hicimos con la libreta pequeña. Las recortamos al tamaño que necesitamos. Esta pasta, que es la que vamos a forrar, es de un cuaderno que lo desbaratamos y utilizamos la pasta. Nos sirve porque es de un material bastante resistente. Entonces lo que hicimos fue forrarlo con un papel que imprimimos. Lo adherimos a la pasta y le colocamos un contact o un vinil transparente para que nos quede más resistente, que no se nos vaya a dañar. Y en ella vamos a hacer la decoración. Ok. Tenemos aquí ya los moldes. Sí. Que son parte de nuestro marronito. Es este mismo, pero pues en un tamaño más grande. Aquí ya tenemos todos los moldes desglosaditos para poder saber qué piezas vamos a utilizar, qué piezas vamos a acomodar. Y ya les enseño entonces nuestros materiales. El foamy. Claudita. Aquí quedó una imagen. Ajá. Ahí está súper bien, mi corazón. ¿Con quién está ya echando chisme, Claudita? ¿Quién está? Con mi hija, mi mano derecha, la de siempre. Bueno, saluditos a la hija de Claudita. Ella asomó la manito. Y no, ahí estamos viendo muy bien. No te preocupes que si no se ve bien, yo te lo hago saber. Listo. Entonces la idea es en cada uno de los tonos de foamy que pedimos, colocar cada pieza. Aquí yo tengo ya pintado lo que sería la cabecita de nuestro cerdito, que es el protagonista de nuestra agenda. Yo ya la detallé. Lo que hago yo es en el molde pintar los detalles y pues en este le hice la pequeña abertura aquí para guiarme y colocar la rayita que viene siendo el decoración de la orejita, lo que nos distingue cada cosa. Yo le abro los ojos. Claudita, qué pena interrumpirte. La cámara quedó muy hacia el cuaderno de referencias de la libreta y no te alcanzó a ver las manos. Ahí ya te veo la mano. Entonces sería o movemos la cámara o de pronto pones un poco al frente las manitos. Ahí ya quedó muy bien. Muchísimas gracias, Claudita. Me decías, retomemos esa última parte. Bueno, que en el molde lo que hago yo es pintar todos los detalles que lleva. Entonces aquí lo que hice fue abrir el molde donde viene quedando el detalle de la orejita para yo poderlo pasar y que me quede un molde perfecto. Mi querida Claudita. Le abrimos, se cayó la cámara. Eso fue un movimiento de cámara profesional. Pero lo que pasó, se le fue para abajo la cámara. Toca subirla porque se está bajando sola. Entonces, ahí para que si la tienes en trípode que aprietes un poquito para que quede fija. Y suéltalo. Suéltalo a ver cómo nos va. Suéltalo, suéltalo. Esperemos, esperemos que no se vuelva a morir. Eso, y ahí se ve fantasilandia, decoraciones. Ahora sí, listo. Listo. Entonces la idea es en el molde pasar todos los detalles para podernos guiar y que nos quede la pieza perfecta. Yo incluso por este lado se ve mejor. Le abro los huequitos donde van los ojos para cuando los pinte tenerlos de referencia. Bien sea con el lápiz, yo uso un lápiz que casi no tiene grafito para no manchar la pieza. Le doy el óvalo o le pongo una rayita para guiarme donde iría la pintura del ojo. ¿Qué tiene de fácil este marranito? No tiene ojos detallados. Es solo la pintura, un puntico blanco. Y no podemos decir que no lo vamos a hacer porque no sabemos pintar ojitos. Es muy fácil. Entonces, esta la vamos a recortar. Este viene siendo el fondo donde va nuestro marranito opuesto. Es un círculo blanco. Ya lo tengo recortado, pues es muy sencillo recortar el círculo. Y viene lo que es el cuerpito. Con el cuerpito yo hice exactamente lo mismo. Este ya lo tengo recortado. Colocamos el molde y en este molde el detalle que más me interesa es este. Que lo pinto porque lo recorto en mi foamy. Viene siendo la manito en donde él tiene agarrado el trébol. Por aquí pasa el alambre y va a sostener el trébol. Por eso le hago este corte a mi pieza. Muy bien. Ya tenemos aquí. Vamos a recortar lo que es el cosiquito de nuestro marranito. Ya tenemos aquí el trébol. Que viene siendo el molde. Todo está en los moldes. Y vamos a proceder para armarlo despacio. Bien entendido. Alguna pregunta con mucho gusto. Vamos a empezar a recortar. Ok. Mientras recortas, yo que saludo. Aquí la gente ya empezó a conectarse, a aplicar los numerales para ganarse este producto terminado. Y ahorita ya sobre el término del primer bloque, voy a preguntarle a producción cómo vamos con los compartidos. A ver si en el segundo bloque les jalamos las orejas o de pronto les subimos la meta y le damos un regalito adicional. Depende cómo vayan. Porque bueno, aquí por interno me informan, van poquitos, les voy a decir, van poquitos. Así que mucho ánimo. La idea es tener de 250 a 300 compartidos antes de la pausa para que hay juiciositos. A medida que transcurre el programa lleguemos a la meta que son 500. Y así mismo puedan tener en su poder esos moldes que está trabajando el día de hoy Claudita Marmolejo. Entonces, mientras cortas, empecemos a saludar a Pili Pili, quien dice hola, buenas tardes. Tenemos también a esta mujer hermosa, Lilia Fernández, que se encuentra en El Salvador. Fiel televidente nuestra. Está Claudia Liliana Vargas Rosas, conectada. Está Viviana Rubiano, participando por ese obsequio bonito que nos traes Claudia. Y también saludemos a Adriana Elizabeth Malua. Dice que se encuentra en Pasto Nariño. Le enviamos un fuerte abrazo. Allá que hace tanto calor. Y saludemos también a Lady Joana Martínez Pinzón, que también está conectada a esta hora con nosotros. Bueno, ¿aquí cómo van estos cortes por aquí y por allá, Claudita? Bueno, ya recortamos la cabecita. Yo regularmente lo pueden cortar, bien sea en corte recto, que es el normal con la tijera levantada. Yo me acostumbré a cortar en biselado, porque queda un corte que se pierde más como la dimensión de la pieza cuando la colocas. No se nota como ese trazo, sino que hay que mirarle y decirle, así tiene corte de para adentro. Me gusta más el biselado. Aunque les soy sincera, cuando hago 2D para cortar biselado, me cuesta mi trabajo esa unión. Ahí me ayuda mi hija, en esas uniones. Ella es más experta en ese pegue. Y la naricita la cortamos igual. Ok, muy bien. Siguiendo la rayita de la pieza que ya la tenemos pintada. Y simplemente le damos por todo el contorno. Bien, hasta ahí yo sé que está claro el tema, ¿no? Por supuesto, los moldes van a ser de gran ayuda y espero que se los ganen. Pero ya aquí es como hacer los cortes del FOMI, viene siendo un FOMI tradicional, tener todas las piecitas. La parte bacanísima va a ser el momento de hacer el ensamblaje, de unir y de armar nuestro proyecto bien bacano. Y te quería preguntar, Claudia, ¿hace cuánto trabajas el FOMI? Y si desde siempre fue amor a primera vista, o si antes de pronto trabajábamos otras cositas. Yo el FOMI lo vengo trabajando como desde el 2000 más o menos. Wow. Ya a rato. Empezamos como muchas haciendo trabajos, proyectos que en ese tiempo uno decía, ¡Qué belleza! Hoy en día los mira uno y dice, ¡Uy, yo hacía eso! Pero por algo empezamos. Claro. Y no, yo he trabajado muchos materiales, pero me quedé con el FOMI. Yo aprendí a hacer, hace mucho tiempo, cuando todo era muy sencillo, piñatas en icopor, que eran casitas sencillas. Ahora los que trabajan, me les quito el sombrero porque son tallados, en volumen y cosas que uno dice, ¡Dios mío! Ok. ¡Qué belleza! Bueno y chévere, entonces, ahorita... ¡Velo! Ajá. Ahorita consolidada entonces con el tema del FOMI y pues bueno, aquí muy a la expectativa, ¿no? De ver cómo queda esa mezcla entre FOMI, encuadernación y sale una libreta decorada muy bonita. Listo. Entonces, démole. ¿Qué seguiría aquí, señora Marmole? Vamos a empezar a maquillar nuestra pieza. Bueno. Yo les doy unos colores, pero no quiero decir que tienen que ser exactamente los mismos. Yo puedo maquillar con un tono un poco más subido que el de mi pieza para que se note lo que le estoy haciendo. No quiere decir que si no tengo ese tono no lo voy a hacer, no. Es más, si no quieren hacerlo en color piel, pueden hacer el marranito enrosado, que es como lo más común que hace uno, el marranito enrosado. De una. ¡Qué chévere! Ya, entonces, igual. No nos limitemos solo a que si no tengo una pintura translúcida no voy a maquillar. Podemos maquillar con témperas, con rubores del maquillaje, podemos con marcadores, podemos con tizas. Mejor dicho, con cualquier material que me pinte, yo puedo adecuarlo a hacer el trazo, difuminar y darle tonalidades a mi pieza. Total, muy importante eso, para pulir el resultado final que viene a ser en este caso muy protagónico, bueno, refiriéndome acá a esta parte del proyecto porque va en toda la pasta ahí, en la cara principal, ¿no? Claro, vamos a utilizar una técnica que llamaríamos más como brocha seca, pincel seco. Lo que hacemos es llenar el pincel de nuestra pintura, pero lo vamos a descargar en un tapito, en una servilleta. Y lo que venimos a hacer es, de afuera hacia adentro, empiezo a pintar en circulitos mi pieza y le voy dando esa tonalidad más subidita y notan, se ve el contraste del tono de nuestro Fomi al tono que le estoy aplicando. Bueno, pues cada que necesite, cargo y descargo mi pincel y vamos haciendo esto. No lo voy a hacer en toda la pieza, lo voy a hacer en una parte para darle lo que serían luces y sombras, no nos quede una pieza tan marcada de color. Ok, muy bien. Y mientras observan, yo quiero recordarles cómo pueden hacer para conectar con Claudia Marmolejo. Una de las opciones es a través de su WhatsApp o número telefónico 315-533-4049 para que lo memoricen. Y también Fantasilandia, de igual manera aquí la dirección exacta. En Instagram y en Facebook está apareciendo en pantalla para que la grabe, para que le tome pantallazo al celular o le tome foto al televisor. Y ahorita empiece a agregar esas cuentas que son muy interesantes, si de Fomi y Proyectos Bonitos se trata. Bien, la hija, Claudita, te quería preguntar si también sacó esos dotes de la mamá o cuál es el aporte adicional a manejar la cámara y las redes. ¿Qué viene haciendo la señorita? ¿Cómo es que se llama tu hija? Brigitte. Este es un proyecto que estamos apenas como maquinándolo. Viene siendo, si bien bien es un tronco, ella lo hizo en un bloque de icopor, lo talló y lo ha forrado. Esto es puro Fomi moldeable. No pesa nada, no pesa nada. Y apenas, imagínense, apenas. El tallado de licopor le queda muy bien. Entonces, apenas estamos ahí haciendo. Pero ahí va soltando, ¿no? Ahí le va quedando muy chévere ese proyecto. Por un momento, Vi fue un jugador de la Selección Colombia cuando me mostraste ese tronco. Mentiras, mentiras. Y pues, pinta. Pinta también, le gusta pintar cuadros. Bueno, qué chévere. Muy bien, saludito a Brigitte. Y ahorita nos muestra entonces a la hija que nos saluda y que nos muestra los proyectos que va realizando. Mira. Ah, bueno, mostrémoslo entonces rápido. No, eres una experta todavía. Este es un cuadro que está lindo. Pero muy bonito. Oye, qué bien, Brigitte. Felicitaciones y espero en un futuro, no muy lejano, puedas hacer parte de uno de nuestros programas. Listo, mi querida Claudita. Démole porque estoy nervioso. Vamos, 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 vamos con el color, voy a usar este color, es el mantecado. Con este color le vamos a dar el contraste, como la luz, porque es mucho más claro. Y lo doy al lado contrario, donde le aplique el tono oscuro. Lo hago igual, en círculos, de afuera hacia adentro. Y aquí los fusiono un poquito en la orejita. Y así darle lo que es la luz al proyecto. Podemos coger un pincel mucho más grande y tomar pintura blanca. Todo lo que estamos trabajando ahorita son tan lucidos. Aplicar lo mismo, lo estamos trabajando todo con la misma técnica que es la de pincel seco, brocha seca. Depende como lo conozcan. Voy a aplicar en la mitad de la carita de mi cerdito. Desvaneciendo un poco. Y así darle más con la luz en lo que es el frente. Lo que hago yo aquí es con este tono suavizar el borde que tengo aquí con más oscuro. ¿Sí se notan, cierto, los degrados? Claro, ahí en la parte alta se notó cómo difuminaste. Ahí formando una capa chévere que me imagino que sí detalla bastante el producto final. Claro. Bueno, cogemos un pincel. Yo utilizo mucho lo que son los angulares. Y con este color que es el místero, voy a aplicar pintura en la punta más larga de mi pincel. Paleteo para esparcir bien la pintura sobre los pelitos del pincel. Y lo que voy a hacer es la línea que tengo aquí en la orejita. Darle un pazoncito para que se distinga. Aquí. Pueblo el pincel. Le quito el exceso de agua. Tomo otra vez pintura. Vale, creo. Y hago lo mismo en el otro lado. Con la otra rayita que tiene la orejita. Y así le vamos dando los detalles a nuestro cerdito. Ahí ya se van viendo los detalles de la pincel. Mientras detallas, me decías. Dime. Que exactamente lo mismo hago con las cejas. No se las pinte, pero vienen estando más o menos aquí. Y la otra vendría con el otro. Hago exactamente lo mismo. Eso hago con todos los detallitos que le pinté para que se noten en nuestra pieza. Listo, chévere. Ahí mientras avanzas con estos detallitos que la gente observa en pantalla, cuéntanos qué otros diseños les sugerirías a nuestra audiencia. Por lo general, una manualista cuando saca un proyecto lo saca en varios modelitos, ¿no? Para que el cliente tenga la oportunidad de elegir entre uno y otro. Y vea esa variedad que a veces es tan importante para vender. No sé si ya tienes de pronto algunas ideas preestablecidas o de golpe que se te ocurre, Claudia. Ya tenemos otros diseños. Son unos conejitos, un leoncito, un puerco espín. Hay muchos animalitos que podemos... Me gustan más trabajarlos como cuando son estilo bebecito, así que dan como más ternura. Esos son los que me gusta trabajar y me parece que quedan muy bien en este tipo de libreta. Claro, la verdad, muy chévere. Tú hablabas también... Pues la otra... Qué pena. La otra opción es, ¿qué dibujo te gusta? ¿Te lo realizamos? Pues sí, personalizado y sobrepedido. También es una muy buena posibilidad. Quería pasar a preguntarte, mientras avanzas con esta otra parte del proyecto, ¿cómo es el tema para hacer la libreta y adicionar la decoración? Que bueno, la estamos observando, pero me decías que también te encargas, fantasilandia, se encarga de la impresión de la hoja, el diseño, el estampado. Y paso seguido, también te pregunto, Claudita, ¿cuál sería la dinámica que tiene que realizar una persona que se interese en uno de tus productos? Bueno, lo primordial, nos pueden contactar por el WhatsApp. Para cualquier detalle que necesiten, se les... Se les realiza... Muchas veces piensa uno, no, no, es que quién puede hacer ese muñeco XD. Aquí hacemos lo posible por complacer del cliente. Entonces, nuestro medio más efectivo es el WhatsApp. Yo mantengo pendiente de la página y de mis redes, pero el WhatsApp es lo que está como más a la mano. Claro, la respuesta es más inmediata y ahí podrían contactarte con más facilidad. Y por eso se los voy a recordar, 315-533-4049, para que ahorita le escriban. Apenas terminemos el programa a nuestra querida invitada de hoy. Ha llegado el momento de ir a una breve pausa. No se muevan, que ya regresamos. ¡Buscando adrenalina! ¡Mejor ven a probar el RACE de Mundo Aventura! ¡100% emoción y diversión! Electrodoméstico Saba. Tradición, innovación y confianza. ¡Hola familia! ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien y yo creo que ya identificaron dónde estoy. Pues sí, en el Centro de Experiencia de AVA. Trayendo todas esas dudas, inquietudes que ustedes tienen y por supuesto que no las comunican. Y hoy yo voy a preguntarlas a nuestro experto en producto de AVA, Rubén. Y él va a resolver todas estas dudas. Rubén, ¿cómo estás? Hola Liz, ¿cómo estás? Saludos a todos nuestros televidentes y bienvenidos al Centro de Experiencia de AVA. Bueno Rubén, hoy vamos a hablar de garantía, porque yo sé que muchas de las personas que nos están viendo a esta hora ya cuentan con su electrodoméstico de AVA y de pronto necesitan por algún motivo acceder a la garantía. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, es muy fácil. Primero que todo, vamos a ir a nuestro portal web www.ava.com.co Ahí vamos a buscar el botón de registra tu compra y pues vamos a llenar todos los documentos, toda la información que tenemos como tal de la compra que se hizo del producto. Y después de esto, ya de tener esta información, vamos a apuntar una foto también de la factura, la subimos y ahí quedamos registrados. Vamos a poder agendar nuestra cita, ya sea por un medio telefónico, ya sea por el chat de nuestra página o también sea por la línea de WhatsApp. Bueno, excelente, espero que les hayan quedado claros estos pasos. Van a ingresar a la página web, van a registrar su compra, van a buscar ese botoncito de registro de compra, llenan todo el formulario, suben la fotografía con los soportes y van a agendar la cita para que puedan verificar que sí cubra esta garantía. Recuerden, por WhatsApp, por el chat de la página o a través de la línea telefónica. Rubén, ¿cuál es el paso a seguir después de que hayamos agendado esta cita? No, pues ya después de tener agendada ya con nuestros agentes ya la cita del técnico, es esperar la visita del mismo, él va a verificar ya el producto, vamos a ver si la garantía ya es tógicamente por parte funcional de nuestro producto y pues ya el técnico determina cuál es el siguiente paso, si hay cobertura o no y pues ahí ya verá, digamos, él le hará el diagnóstico a nuestro cliente. Bueno, Rubén, otra pregunta frecuente también, los repuestos. Importante, nosotros tenemos, pues digamos que pueden comunicarse también por la línea de WhatsApp o también por nuestra línea telefónica y ahí pues la gente les va a decir, los va a remitir a nuestras seccionales que son las que se van a encargar como tal de direccionarlos a donde pueden encontrar estos repuestos. Nosotros directamente no los vendemos. Bueno, en cada ciudad recuerden que tienen que buscar pues este agente que venda los repuestos porque ABA como tal no los tiene. Familia, espero que estas dudas hayan quedado claras. Rubén, también invitémoslos para que sigan comprando todos los electrodomésticos en ABA y a través de qué medio lo pueden hacer. Claro, pues bueno, ya saben, ingresando a la página de nuestra compañía, ahí van a poder ver todo nuestro portafolio, van a ver cuál es el producto que quieren para su casa. También lo pueden hacer físicamente, en cualquier tienda, cualquier almacén de cadena, centros especializados de venta electrodomésticos, van a elegir su producto y les va a llegar a su casa sin problema alguno. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. A mí definitivamente me gusta más ese de ingresar a la página web, realizar la compra por internet sin tener que moverme de mi casita y esperar el electrodoméstico allí en mi hogar. Familia, recuerden apoyar la industria colombiana, como yo siempre les digo, colombiano, que se respete compra colombiano. Así que recuerden que ABA es una empresa totalmente colombiana, con 65 años en el mercado y ABA es tradición, innovación y confianza. En Urbacer estamos convencidos que la credibilidad y la confianza deben estar presentes en todas las relaciones. Por eso, te invitamos a Urbacer Transparente, un espacio en el que todos los grupos de interés conocerán los logros y resultados de nuestra gestión en 2021 y los retos que asumiremos en 2022 para seguir promoviendo el desarrollo social y ambiental en las comunidades donde tenemos presencia. Hoy transformamos el mañana. Bueno, muchísima atención Cibaté y sus veredas aledañas porque la clínica Viviomás, a partir de este momento, lanza su gran jornada de prevención de las enfermedades gastrointestinales. Y es por eso que trajimos al mejor especialista del país, el doctor Jorge Luis Armento, médico cirujano internista, con más de 20 años de experiencia. Si tú en este momento presentas reslujo, agrielas, náuseas, malestar o pesadez, ¡ojo que puede ser cáncer! Es por eso que trajimos los mejores exámenes del país. Reciba examen cáncer embrionario y detecte si hay células cancerígenas en su cuerpo. Por si fuera poco, va a recibir 10 exámenes bioquímicos en la orina y va a olvidar si hay infecciones urinarias o problemas a nivel de la orina. Adicional a eso, va a recibir ecografía de abdomen total completo si llamas ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y examínate cómo está tu páncreas, tu hígado, tu riñón, tu vejiga y muchas más. Por tan solo 79 900, llamando ya al 304-567-0277. 304-567-0277. Vive más la alternativa a tus enfermedades. Se vale querer caminar sola o hacerlo de la mano de alguien más. Se vale vestirse del color que sea. Se vale estar al mando y también al costado. Se vale soñar en grande. Se vale a veces estar muy activa y a veces agotada. Se vale romper estereotipos. Se vale a veces pedir ayuda sin que eso signifique debilidad. Se vale cuidar primero tu salud para poder cuidar a los demás. Se vale hacer lo que te apasiona. Se vale empezar de cero y en cualquier momento. Se vale trabajar, estudiar y también descansar y disfrutar. Se vale decidir sobre tu pasado, tu presente y tu futuro. Y sobre todo se vale luchar con valentía, convicción, compromiso, perseverancia y amor por un mundo lleno de bienestar integral para todos. ¡Feliz Mes de la Mujer! MotorGas de Colombia es una empresa líder en la instalación de conversión a gas vehicular. Con más de 20 años de experiencia, le ofrecemos soluciones para su vehículo, precios competitivos, cortos tiempos de instalación y la mejor atención. Financia su conversión vehicular por medio de su factura de gas natural y comience a pagar a los dos meses siguientes. Además, por cada referido, recibirá un bono de 200.000 pesos en efectivo. También, si adquiere su SOAT con nosotros, podrá financiarlo con su factura de gas natural a través de Bantilisto. No lo piense más y ahorre con MotorGas. Llame ya al 321-4196-3939 o al 721-4962 o contáctenos a través de nuestras redes sociales como MotorGas de Colombia. Estamos ubicados en la diagonal novena número 689 en Soacha Satélite. ¡Los esperamos! Y luego de esta pausa informativa, nosotros seguiremos trabajando activamente y a la velocidad de la luz porque quiero que este proyecto quede terminado, mi querida Claudia Marmolejo desde Cali. Por lo pronto avancemos con nuestro proyecto y yo ahorita voy a ir saludando a la gente que nos está viendo, contándoles cómo vamos con esos compartidos y también con el concurso por esa libreta que está haciendo nuestra invitada el día de hoy. Bueno, ¿cómo vamos ahí? Ya terminamos de darle luz y detalles al cuerpo. Ahí lo mismo que hicimos con la cabecita, con el mispero, con el mantecado. Le aplicamos tonalidades. Y ahorita lo que vamos a hacer es con este tono magenta vamos a hacer la misma técnica, estamos trabajando todas con el pincel seco y le vamos a aplicar en la parte de arriba de la naricita como en la mitad hacia arriba nomás y nos centramos con la pintura. Esto es lo que le vamos a hacer. Ahora le damos la vuelta y con el mismo color mantecado tomamos, descargamos y le aplicamos al contraste. Muy bien. Y acá... Y siempre procuramos posicionar los dos colores para que no se note ese corte entre un color y otro. Ok, fundamental el tema de pintura, ¿no, Claudita? Más que el producto terminado, ¿cómo estamos con el tema de los cursos, aulas virtuales, talleres? Aulas virtuales no tengo, no es ni fuerte, pero cursos presenciales, todo lo que quiera. Estoy siguiendo ellos aquí a mi taller. Listo. No, no, no es ni fuerte. Las virtuales, más bien en la página. Hace rato no lo hacemos, pero nos conectamos, hacemos un proyecto, así, interactuando con las personas que están conectadas. Eso es lo que hacemos nosotras, más que aulas virtuales. Bueno, muy bien. Qué chévere. Para los que hacen parte de tu comunidad y los que no, bueno, ahí está la invitación abierta para que se sumen. Bien, acá vamos a decorar el trébol. El trébol. Vamos a tomar un verde oscuro, en este caso es un verde selva. Lo mismo, descargamos y tomamos dos de las hojas del trébol, le aplicamos en el borde y yo lo que hago es rayarlo hacia adentro para que se entre el color y no sea tan fuerte. En la parte, solamente se vea fuerte en la parte superior. Hago lo mismo en la otra hoja. Lo aplico en forma circular, pero inmediatamente lo rayo hacia adentro. Limpiamos para no manchar el proyecto y listo. ¿Qué hago? Tomo otro tono de verde que es un poco más suave, en este caso es un verde oliva. Y hago lo mismo en las otras dos hojitas que dejé sin pintar. Tomo pintura, descargo y vengo y la aplico en el borde, rayo hacia adentro. Y procuro que se junten en la mitad. Que no se me noten ese contraste tan grande en donde va la una y donde está la otra pintura. Ok, Claudita. Hago exactamente lo mismo. Muy bien. Ve, Claudita, ¿en qué parte de Cali estás? La gente que conoce Cali, conoce el legendario teatro al aire libre Los Cristales, donde hacían muchos, muchos conciertos antes. Ahí estamos, al pie del teatro. Lástima que ya no hay conciertos como antes. Ok, muy bien, bueno, ahí cerca al teatro Los Cristales, para los que conocen y para los que no, pues bueno. Y me le preguntan más tardecito a Claudia, ¿dónde viene quedando su taller para las clases presenciales o para hacerse esos productos tan bonitos que tiene nuestra invitada? Que se los ayuda a hacer también, Brigitte. Eso es todo un emporio familiar y eso está muy bien. Bien, aparte de las dos, ¿alguien más se suma al proyecto Fantasilandia? En este momento no, porque con la que empecé es con mi hija mayor, pero ella pues viajó, viajó a buscar un mejor futuro para ella y para los niños. Entonces, ahorita quedamos nosotras, pero ellos echan porras y ayudan desde el estudio. Bueno. Eso sí nos falta. Que sumen en algo, eso es lo importante. ¿Vamos a hacer un solo trébol o ahí en el molde veo tres? ¿O solo con uno vamos a...? Ok. Vamos a trabajar solo el trébol que tiene él en la mano. Ah, bueno. Sí, porque ahí aparecieron más. Listo, chévere. Listo. Este fondo azul, voy a tomar una pintura, un azul cielo. Y le vamos a aplicar un medio, 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 se note. Limpiamos lo más posible. Y le aplico en la mitad de nuestro círculo. Lo entramos. Se note la sombra hacia adentro. Y le aplico solo en la mitad. No, no. Y este lado que estoy maquillando es el que voy a dejar hacia arriba. La idea es que se le note una medio sombrita azul, más no que se note bastante ese tono. Ok, Claudita. Pregunta, ¿en 10 minutos lo logramos? Claro que sí. Ya prácticamente vamos a armarlo. Entonces, ¿yo qué hago siempre? Siempre les he dicho a las personas que me conocen. Me guío por la imagen que tengo de referencia. ¿Qué hago? Le pongo aquí un poquito de pegante, el que tengan. Por eso no vamos a discutir ni a pelear. Pegante, el que tengan, con el que se familiaricen. No todos trabajan bien con una pistola de silicona. Trabajé. Ya pegué la carita y ahorita vengo. Y le pego la naricita. Me guío por este pedacito que tiene él hacia adentro. Allí coloco mi naricita. Y ya lo que nos queda es... Tengo un pedacito de alambre que utilizamos mucho para bisutería. Es blandito. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar. Yo calculo más o menos un largo que me... Guiándome por la copia también. Para que no me vaya a quedar un palito muy largo. Y lo que voy a hacer es, en la punta que va a quedar hacia abajo, le hago una pequeña argollita para que no vaya a quedar chuzando y se vaya a lastimar a alguien con esa pieza. ¿Qué voy a hacer? De una vez lo cojo y lo pongo aquí. Él queda con una orejita al aire. Lo voy fijando. No pego la manito, porque la manito necesito levantarla para colocarle el alambre y poder fijar el trébolo. ¿Qué hago yo? No quiero que esta pieza me quede pegada sobre el blanco ingenuo de abajo. Entonces saco unos cuadritos de la misma pieza que me quedó, de lo que acabo de recortar. ¿Y qué voy a hacer? Dos cuadritos. Hay gente que lo hace con una cinta doblefaz que parece una espumita. Se pueden hacer con pedacitos de fomis. Vengo y lo pego aquí, lo bajo, le pongo otro pedacito más arriba y me queda él levantadito. No me va a quedar pegado sobre el círculo blanco. Vengo y lo fijo aquí en los dos cuadritos que acabo de colocar, lo volteo y listo. Me quedó la pieza al mar. Mientras caliento la planchita para darle un pequeño volumen al trébol, voy a pintarle la naricita, que son dos comitas chiquititas que lleva él. Me voy a ayudar con un pintapuntos para que me quede todavía mejor. Él lleva la naricita aquí y aquí. Y qué hago, le rayo hacia arriba para sacarle como una comita y me quede lo que es el orificio de la nariz de mi cerdito. Lo pueden hacer con pincel, con un palillito, eso es lo de menos. Con pintura chocolate hago exactamente lo mismo para pintar lo que son los ojitos. Vengo y lo pongo con manita y relleno el ojito que ya tengo aquí marcado con mi lápiz. Aquí lo único que nos faltaría de los ojitos es cuando estén secos, colocarle el pequeño puntico blanco que nos hace de luz en el ojito. Ok, ¿y las cejas quedan así más claritas o también las vas a reforzar con este tono chocolate? Con este mismo tono chocolate, pero suavecitos. No las vamos a remarcar mucho. Cojo un pincel bien delgadito y le hago una pequeña rayita, que no me queden muy marcadas. Listo. Bueno. Llego nuestro marranito. Hasta ahí va al pelo nuestro proyecto. Te invitaría mi querida Claudita a que si éramos un stop, porque ha llegado el momento de hablar de nuestros amigos de Vive Más. Uno de los mejores especialistas se encuentra en Cibaté. El doctor Jorge Sarmiento con su equipo de profesionales. El doctor Omar Gutiérrez y el doctor Yunieski Ferrer, quienes están aquí para cuidar su salud. Visítenos en la carrera octava número 516 o separe su cita en el número 304-567-0277 y recuerde que sin salud no somos nada. 304-567-0277. Llame ya y obtenga el 50% de descuento en exámenes y consultas especializadas. 304-567-0277. Ahí estaban nuestros amigos de Vive Más y nosotros seguimos con Claudia Marmolejo desde Cali, ya a puertas de terminar este bonito proyecto. Aquí con qué seguimos en esta fase de pintura de nuestro proyecto. El alambito que sacamos para el trébol lo colocamos, levantamos lo que es la manito, el corte que le hicimos e introducimos el palito que quede por debajo. Así nos da la impresión de que el marranito está agarrando esta piecita. Entonces le aplicamos pegante, cuadramos la varillita y lo sostenemos ahí para que se pegue. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner esta pieza aquí y sobre esa pieza pongo mi trébol. ¿Qué voy a hacer? Me explico que las dos hojitas que son más oscuritas me queden hacia la parte de arriba. Y sostengo que ahí me queda ya el trébol pegadito en mi marranito. Y lo que yo le coloqué fue una perlita, media perla verde. No le coloqué otro color porque los tréboles no tienen más colores sino verde. Y quise colocarle la piedrita como para que no quedara tan simplecito el trébol. Entonces le pusimos simplemente una media perla verde. Y listo. Bonito. Ya que nos queda hacer, ponerle los dos punticos blancos cuando esté bien seco el ojito. Y para que nos quede más bonito, ¿me regalas de ese verde que hay allá? Y el más clarito es bastante. ¿Qué hacemos? Cogemos nuestra pieza, pues lo ideal es dejarla secar bien para ni la dañar. Y lo que hacemos es ponerle un fondo. ¿Qué hago? Le pongo pegante a todo el círculo blanco. Lo pongo sobre esta pieza de gumi verde, dejándole un espacio, no necesitamos que sea muy grande. Lo pego bien. Me voy a tocar lo que todavía está húmedo. Y lo que voy a hacer yo para darle un contraste es coger una tijera de figuras. Vengo y me guío dejando la misma distancia para que nos quede más resaltado nuestro proyecto. Muy bien. Aquí anticipándome un poquito a futuras preguntas que nos puede llegar a hacer un comprador. ¿Cómo cuidar este tipo de proyectos que en apariencia, entendiendo que una libreta se usa, se abre, se cierra, se manipula, pero con esos relieves que le pones, por ejemplo el trébol. Aquí la pregunta es cómo hacer para tratar de cuidarlo, preservar un poquito el proyecto. Bueno, para que la pieza me dure en cuanto al color, yo la puedo sellar con un aerosol transparente. Esa es la principal forma de cuidar nuestra pieza y que no se nos vaya a decolorar. El que se arranque, pues, procurar usar un buen pegante, a mi parecer, pega mucho mejor el doble contacto para que la pieza no se levante tan fácil, no se dañe. Pero aquí ya está nuestro animalito terminado. Y lo siguiente que haríamos es coger la pasta del cuaderno que vayamos a decorar, ubicarla en la mitad de nuestra pasta y fijarla aquí. Entonces, como él va a quedar en ella, yo la voy a pegarle una vez. Ya lo que haríamos sería volver a colocarle la argolla, el argollado, el sistema que tenga el cuaderno para sostener sus hojas. Y listo. Y listo. Y para pegar entonces el foamy al cuaderno, a la pasta, sugiere silicona caliente, ¿verdad? Sí, yo estoy utilizando silicona caliente y es lo mejor que hay para que se adhiera porque este tiene un vinilo para proteger el papel que imprimimos, que no se nos vaya a dañar tan fácil. Entonces, pega mejor la silicona caliente. Aquí ya nos quedó prácticamente, ya me enseñó a acomodar las hojitas y esperar a que esté bien seco el hojito y ponerle el puntico de luz para que no se quede así. Ay, pero qué bonito, Claudita. La verdad, un proyecto genial. Te invitaría a que subieras tu cámara, nos despidamos, demos un mensaje adicional. Mientras, yo leo la ganadora del día de hoy. Bueno, acá son dos noticias. La primera es que no logramos llegar a los 500 compartidos, así que esos moldes seguirán ahí guardaditos en la casa de Claudita Marmolejo y más adelante ya diseñará nuevas dinámicas para que puedan ganárselos. Por el otro lado, quiero contarles que ya tenemos ganadora de este producto terminado que viene siendo Viviana Rubiano de Bogotá, que nos envió 99 estrellas y participó activamente. Así que fuerte el aplauso. Felicitaciones. Mi queridísima. Se pone en contacto conmigo con mucho gusto. Eso le iba a decir a Viviana, que se ponga en contacto contigo, Claudita, y cabe hacer la acotación, ¿no? Los costos de envío, pues bueno, ya correrían por cuenta de Vivianita, pero se va a hacer un premio espectacular. Felicitaciones. Y a ti, Claudia, muchísimas, pero muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y por habernos enseñado tanto. A ti, Julio, y a toda la familia, háganlo en casa. Muchísimas gracias por haberme tenido en cuenta otra vez. Y hagamos una cosa. Las que quieran los moldes, se suscriben a mi página del Facebook y me mandan un pantallazo de que están suscritas y ahí les mandamos el molde. Ahí está. No hay ningún problema. Listo, facilito. Fantasilandia Decoraciones. Se suscriben, ponen ahí me gusta en la página para que se hagan esos moldes que no pudieron ganarse por este lado. Claudita, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y mi querida audiencia también. Para ustedes son los agradecimientos por haberse hecho presentes en este maravilloso programa. Por ahora me despido, pero la cita es mañana. A la misma hora, por el mismo canal, recuerden, soy Julio Segrit y mañana seguiremos con más manualidades. ¡Gracias!